Hoy sigue habiendo descendientes unidos, hoy 755. Se fue de la isla, es un testimonio de ese empeño de los descendientes de los primeros estadounidenses. Todavía, hoy sigue habiendo descendientes unidos. El nacimiento de los Estados Unidos de América. Para honrar un año más al almirante Jorge Paradur. Como todos saben, su padre era natural de ciudadela. El nacimiento de los estadounidenses de América. Curiosamente hace dos años, Gustavo, creo que sí, entonces me dijo, ¿por qué? Que no, entonces es canicos que hay en España y me dijo que si conocía.